Me voy a ser tu presencia, tu mano es tu santo Cada día, cada segundo de mi vida, agradecido estoy de mi papá Me voy a ser tu presencia, tu mano es tu santo Nos gozamos, y no me arremorriñando, llevo un negocio en tu presencia Y no me arremorriñando, llevo un negocio en tu presencia Oh amado Espíritu Santo Somos comprados con tu sangre, precio de tu sangre somos míos Como no es que adorarte y alabándome Por eso ahora te adoramos con alegría Exaltamos tu bendito nombre Solo para ti Jesús Y ahora todos le decimos Alabándole, adorándole, alabándole, adorándole, alabándole, adorándole Y como se gozan nuestros hermanos, un dominio infante El pastor Roberto Quispe, por Cajamarca, Perú Con la mano y tu arriba Con la mano y tu arriba Con la mano y tu arriba 3, 2, 1 Me gozo en tu presencia Amado Espíritu Santo Me gozo en tu presencia Amado Espíritu Santo Dando palma, arremorriñando Yo me gozo en tu presencia Dando palma, arremorriñando Dios me gozo en tu presencia Dando palma, arremorriñando Amado Espíritu Santo Me gozo en tu presencia Amado Espíritu Santo Dando palma, arremorriñando Dios me gozo en tu presencia Dando palma, arremorriñando Dando palma, arremorriñando Dios me gozo en tu presencia Amado Espíritu Santo Porque tú nos daste la libertad Por eso nos gozamos en tu presencia Y seguimos alabando Y seguimos adorando Y ahora te adoramos con alegría Con alegría te voy a alabar Con alegría te voy a adorar 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 Amado Espíritu Santo, dando palma remoliniando, yo me gozo en tu presencia, dando palma remoliniando, yo me gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia, amado Espíritu Santo, dando palma remoliniando, yo me gozo en tu presencia, dando palma remoliniando, yo me gozo en tu presencia, porque has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora soy feliz, ahora tengo paz, ahora soy feliz, ahora tengo paz. Parro en tus manos somos Jesús, porque tú eres mi alcalero, por eso ahora te amamos con alegría. Aleluya le amamos, aleluya le adoramos, aleluya le aceptamos a Jesús. Por qué has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por qué has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por qué has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por qué has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por qué has hecho en mi, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya por aquí, aleluya por allá Aleluya por aquí, aleluya por allá Aleluya por aquí, aleluya por allá Para ti, papá